De ti huye la oscuridad, al débil tú levantarás Solo tú, Dios, solo tú, Dios Tú me has dado libertad, mi corazón te cantará Solo a ti, Dios, solo a ti, Dios Cristo, eres el motivo, porque yo respiro, vivo para ti Por ti, Dios, mi corazón palpita Yo vivo, solo por tu gloria Yo canto, que tú eres santo Y bailo, a tu ritmo, a tu ritmo En cada latido, en cada latido Tú, Dios, no dejaste atrás para llevarme a tocar Solo tú, Dios, solo tú, Dios Me diste amor y libertad, con gozo me haces bailar Solo tú, Dios, solo tú, Dios Oh, Dios, mi corazón palpita Yo vivo, solo por tu gloria Yo canto, que tú eres santo Y bailo, a tu ritmo, a tu ritmo En cada latido, en cada latido Tú estás En cada latido, en cada latido Tú estás Cristo, eres el motivo, porque yo respiro, vivo para ti Por siempre, por siempre Por siempre, tu gracia me sostiene Tu amor me hizo libre Jamás seré igual Por ti, Dios, mi corazón palpita Yo vivo, yo vivo, solo por tu gloria Yo canto, que tú eres santo Y bailo, a tu ritmo, a tu ritmo En cada latido, en cada latido Tú estás En cada latido, en cada latido Tú estás En cada latido, en cada latido Tú estás